La culeo, el empalador, la culeo, un taladrador, le meto el dedo, dice por favor, la caliento, soy un radiador, si no tienes los 18, eso es cárcel, si no son mayores de edades, pa' tu casa, a ver poco yo, si ya tienes tu amiga no hay problema, tiene hueco, si ayer cumpliste los 18, tiene premio, toma huevo, hey, la meto, la tuerto y la saco, patiqueo, como un colacao, corona mi huevo y me marcho, ay, voy toco locao, hay jaleo, quiere bombeo, en Keolandia es poeo, se gane y se dice traqueo, es par de años, eres menor, ya te veo, ya te veo, escritas en baño, abadeo, que te veo, se te fue de nuevo, este tema es el rey del perreo, Con esta letra la tengo enamorada, la tengo en la concha como un calamar, tengo tu pepa, como en aquapark, surfeo en el pussy, hago aquasplash, quieres saber de mi, sigo en Alipark, ey, si tu chica me tiene en su móvil, pibe en Keoland, de mi propiedad, la culeo, un taladrador, le meto el dedo, dice por favor, la caliento, soy un radiador, Si no tienes los 18, eso es cárcel, no, 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 si no son mayores de edad, de pa' tu casa, a ver poco yo, pato ¡Suscríbete al canal!